Nuestro candidato ya a la presidencia regional, como es el compañero Manuel Valverde, al cual pido fuertes aplausos para él. Mucha alegría decir que esta tarde me siento también en estos momentos acompañada con nuestro compañero del curó de la Secretaría de Organización de la Provincia de Lambayeque, el compañero Carlos Córdoba, aquí el compañero presente, nuestro subsecretario general de toda la provincia de Lambayeque, del Comité Ejecutivo Provincial, el compañero Manuel Menéndez Mayanga, compañero. Y como una persona y digo especial, porque me acompaña, es mi compañero de escaños, se puede decir, es una persona a la cual siempre está pendiente en todos los errores que puedan ver en esta provincia de Lambayeque. Vuelvo a mencionar a Dios, porque Dios es todo. Dios lo es todo. Dios es el que nos va a permitir a nosotros estar al frente del pueblo y defender al pueblo, porque por el pueblo vamos a estar nosotros presentes y siempre estaremos respaldando a la gente del pueblo, por el cual nosotros nos vamos a sentir halagados y elogiados de poder servir y trabajar para ustedes. Gente de Mochumí, gente linda, gente que me conoce y sabe perfectamente que yo siempre he venido aquí a pasar mi verano, mi invierno, muchas veces con esta gente de Mochumí. No puedo olvidar a la familia Vázquez, a la familia Paico, no puedo olvidar a estas familias tan hermosas, a muchas familias que me gustaría mucho mencionar. Me siento halagada de estar en este lindo pueblo, estar al frente de la juventud. Me hacen recordar mis años, años de la cual yo me siento feliz haberlo pasado. Es la parte más hermosa que vivimos los sapristas, jóvenes. En ustedes está el futuro del partido. En ustedes está en el futuro del Perú. En ustedes está evocada nuestras esperanzas. Son ustedes que en esta tarde nos convocan a todos nosotros y nos sentimos elogiados, especialmente la que habla. Me siento elogiada de poder haber sido invitada por Johnson esta tarde a estar aquí. Veo tantos rostros conocidos, me siento feliz, de verdad. No sé cómo expresar, cómo hacerles llegar a ustedes el cariño tan grande que siento para cada uno de ustedes y este pueblo tan hermoso. Hablando es lambayecana, pero he vivido muchos años en Lambayeque y fui recibida con mucho amor. Mis hijos sí son lambayecanos. Y me siento orgullosa de haber llegado a este pueblo hermoso y haber conocido a gente tan hospitalaria, gente tan preparada. Compañeros, yo les pido su apoyo en estas elecciones. Para estas dos personas maravillosas que acabo de mencionar, como es Manuel Valverde, ¿verde?